¡Suscríbete! 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 Hoy es día 1 de diciembre y hoy es el primer día de... en... en... hoy tiene que venir en el Foxfly y nos visitó el año pasado ¿no es el Foxfly? Bueno, pues no lo encontramos no sabemos si ha venido o no ha venido estamos despertando a Bo y a Noa para ver si ellos lo encuentran ¿Yo he visto a Fly? No Buenos días ¿Qué ha pasado? Ya han visto aquí en el baño y no está ¿Qué? ¿Qué es el 1 de diciembre? Bueno, Bo que te nos... nos están buscando lo que os decía ¿Dejaste un bote tirado? ¿Un bote dónde? ¿Qué, hijo? Que... 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 nos hemos levantado un poco temprano y por ejemplo eh... que no puede estar... ahora pero... yo ya no he visto ¿Ya ha visto qué? ¡¿Ya ha visto?! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es la pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡Sí! ¡La pata! ¡La pata! ¡Sí! ¡Ahí está, Guaquetero! ¡No lo han encontrado! ¡No lo han encontrado! ¡No lo han encontrado, Guaquetero! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a verlo! ¡Pero si le levantaría la música o algo! ¡A ver, a verlo! No se puede tocar... Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo habéis de pasado, Hugo, ¿no? Que no se podía tocar, ¿verdad? Despacio, despacio Porque pierde la magia ¡Ah! ¡Yo ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Y esto es guay! Despacio, ¿eh? ¡Espera! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Vale, ya! ¡Ahí está la Foxfly! ¡Ahí está la Foxfly! ¡Ahí está la Foxfly! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Ya la ha liado? ¡Ya la ha liado! ¡Tiene un boli en la mano! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mira lo que ha hecho! ¿Qué pone? ¡Profly! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡No! ¡Ha vuelto la Foxfly! ¡Hombre! ¡Ha vuelto! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¿Estáis contentos? Es que yo creo que no se ve bien, ¿no? ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Ya, niñas! ¡Venga! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Oye! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Eso es nuevo? ¿Qué viene con regalos? ¿Es nuevo? ¿Eso es nuevo? Eso sí lo podemos coger, ¿no? Yo creo que sí. ¡Cogerlo, ¿no? Hombre, yo creo que será a lo mejor un regalo de bienvenida, de que estás contento de venir con nosotros. ¿Qué es eso, amor? ¡Ah! Para que se vea la travesura. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un boli! ¡Ah, es un boli! ¿Me los puedo llevar hoy al cole? ¡Sí, sí! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Nos ha visto los calcetines y dice... ¡Pues, como tienen los calcetines! ¡Guau! Nos ha pintado... ¡La ventana! ¡El cristal! ¡El cristal! ¡Y ahora! ¡Y menos mal que está limpio, boquetero! ¡Cúchame! ¡Es que no le ha puesto el tapón! ¡El fósil! ¡Se nos va a secar el boli ahora! ¡Ahora vamos a tener que comprar uno! ¡No lo puedes tocar! ¡Esofata qué! ¡Vamos! ¡Reconocible! ¿Dónde he puesto la bola? ¡Ahora más difícil! ¡Ah, mira qué chula! ¡Debajo! ¡Debajo de Guaqueteblog! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guay! ¡Mira qué edificio ha sido ese! ¡Guay! ¡Bueno! ¡Estamos contentos entonces! ¡De momento sabemos que ha venido el primer día! ¡Ha cumplido su promesa! ¡Del año pasado! ¡Bueno! ¡Está bien más difícil! ¡Porque! ¡Porque! ¡Como veis que! ¡Fue! ¡Que hoy ha sido un poco más difícil que el año pasado! ¡Verdad! ¡Es que claro! ¡Él sabe que lo pasó muy bien aquí haciendo travesuras! ¡Y nosotros buscándolo! ¡Y ha dicho! ¡Digo yo! ¡Eh! ¡Y claro! ¡Como él sabe que es un fau! ¡Pues que! ¡Claro! ¡Oye! ¡Y hoy es 1 de diciembre! ¿Qué hay que hacer más? ¡Caramelitos! ¡Con el luna del viento! ¡Le decimos! ¡Adiós los guaceteros! ¡Y que se suscriban al canal! ¡Cógelo! ¡Para seguir la serie! ¡En este caso la temporada 2! ¡Del Elfo Fly! ¡Que nos viene a visitar otro año más! ¡Venga nos despedimos del vídeo! ¡No va Hugo! ¡Adiós! 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 ¡Nos vamos con el Elfo Fly! ¡Adiós guacetero! ¡Adiós guacetero! ¡No! ¡No! ¡Adiós guacetero! ¡Vamos! ¡Eso guacetero!